Yo, yo, yo de tu hermana se me va, se me va, la rima improvisada, no pueden hacerlo conmigo, sal de calzada, sal de calzada, vos sos la nana, no sabías que los turros rapeaban, que rapeaban. Contradicción. Hace rato está tradicción. Y arranco con la palabra contradicción, dice que soy un chiste, yo me pon la rima más que tengo la oración, si vos conmigo nunca pudiste, me voy a avanzar con una sola palabra, no soy un, no soy un, un, no, no soy un, no soy un chiste, no soy un chiste, no soy un río, la Jie o la ruba, la, voluco, la vuelca, la lleve trai, grave, pero veo en la rima que siempre me se ve, mira la contradicción, ven con la rima y siempre tiro la oración que con la rima siempre ya se acabé, giro con el flow que tengo y eso se remera más vieja, hace WILL cannon山 y habló de la reconcha de su vieja. Rai, se ponen la hurra para adelante, porque quieren que se la meten y giuse toverständio hasta los parlantes. ooooh oh Yendo a matarte y tengo edarte y gonna decir que me iba a matar a Gracia boto hermana quien nos la aparte ooooooo Abba 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 Que grande cobro Fue, 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 fue. ¡Vaní para el club! Este puto dice que me va a humillar. Yo tiro fritas y así, ha, ha, me prakt. Vengo y yo represento a Argentina. Tirando rima te quemas con lavandina Vos decías a mi de radio y vos trabajabas con la puta de la esquina Te vengo a tirar rima porque te quiero matar En tradición vengo a la rima de sus árboles Yo tengo la consultación y ahora a mi de radio de tus manos De las ponchas les hago tu corazón ¿Cómo se llama? ¡Tiempo! ¿Qué pasa? Yo empiezo a trabajar No puedo improvisar Vos decís que me la pones No, mentira en los parlantes solo va a sonar mi rap No podés hacerlo así, sos un chiste Que querés contra mi, ya perdiste Vos decís que soy la juleana, mi hermana Pero vos no, vos te morís, virgen ¿Qué pasa? Te digo que para rapear yo Llego a la luz, llego a la luz Representa a Argentina, no solamente representa a Chapeyut Pootles 울astones así, sos unhou Dego, hasta allí, per carne y c希望 Recone que para rapear yo ¡Tiempo! ¡Réplica! 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 ¡Suscríbete al canal!